¿Qué es la Constituyente? Lo que no podemos es correr el riesgo de una constituyente que llegue con un solo cambio, el de reversa y eso creo que tenemos que pensarlo bien, de reversa en temas como mejorar la política, hay quienes quieren desmejorarla, la inmunidad parlamentaria por ejemplo, es una expresión de esos que le quieren meter reversa o quienes quieren llegar a la reelección indefinida por algún tipo de mecanismo o quienes tienen limitados derechos como el derecho a la salud sin tutela. O sea, hay posibilidades con el instrumento institucional de retroceder, lo que tenemos que evaluar es, ¿el momento es para avanzar en la ordenación de fuerza en el momento político o es para retroceder? Creo que no estamos en un ambiente político para avanzar hoy, deberíamos generar todo ese proceso, llegar a un ambiente de avanzada y entonces sí pensar en una asamblea constituyente. En este momento, estos riesgos innecesarios.